Nos llegamos con la Cámara de Canal 4, SG Noticias, actualidad de bomberos voluntarios. Estamos junto a Rubén Marinelli, presidente de la Comisión Directiva, y junto a uno de los bomberos de más experiencia, el señor Andrés Bianchi, integrante del Cuerpo Activo. Rubén, se viene el Día del Bombero, ¿cuál es la actualidad hoy de la institución, más allá de la celebración que ustedes generan todos los años? Me comentabas que va a haber un acto el domingo 3, pero ¿cómo está la marcha hoy de la institución promediando el mes de mayo? Buenas noches, Mario, y a todos los televidentes. No, bien, estamos trabajando bien, siempre continuo, siempre hay cosas por hacer. Lo que tuvimos, las adquisiciones que estuvimos haciendo, bueno, se adquirió un acoplado para adaptar el tanque que sacamos del camión que carrozamos, tanque de 7.000 litros, entonces lo usaríamos de apoyo, una inversión importante, después también se compraron los equipos de aproximación, inófugos para los bomberos, para optimizar el trabajo de ellos, son equipos que Andrés va a explicar mejor, son un poco más livianos para aproximación al fuego, y además también, bueno, el bono prácticamente lo tenemos casi todo vendido. Bueno, ¿se puede decir que pueden llegar a la cena anual con todo vendido? Siempre se llegan con algunos bonos que se venden muchos durante la cena, pero ¿vamos rumbo a un récord de que se venda todo previamente? Sí, sí, prácticamente hay 940, 950, y bueno, una vez más agradecemos a la comunidad porque realmente tuvo una aceptación muy buena, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Rubén, antes de pasar con Andrés, 2 de junio, Día del Bombero, ¿cuál es la celebración este año? ¿Cuál es la metodología que van a aplicar ese fin de semana? ¿Cuál es la idea desde comisión y cuerpo activo? No, la idea es hacer un acto, un tipo 9, después de 9, 10 de la mañana, el domingo 3, aprovecho para invitar a toda la comunidad, que se quiere acercar, ya va a llegar la invitación a la demás gente, y bueno, así un desayuno y hacer el Día del Bombero. Adquisición de estos overoles signíficos que después lo vamos a tomar mucho mejor, Andrés, ¿en cuánto beneficia la labor de ustedes? Yo siempre digo que todo cambia, todo se profesionaliza, siempre para mejor, pero obviamente también a esos hay que ponerle gente con capacitación, gente que ha hecho cursos y ustedes los tienen, le agregan a esto también el trabajo de ustedes en el día a día. Exacto, bueno, buenas noches Mario a toda la teleaudiencia. Y sí, bueno, es un equipo nuevo, es como un mameluco, pero bueno, está confeccionado con una tela muy especial, que es del tipo Nomex. Entonces, básicamente es la misma tela con que están construidos el resto de los equipos. Pero bueno, en realidad son diferentes usos, esto es un equipo mucho más liviano, el otro equipo que normalmente se ve se usa para trabajar con bajas estructuras, cuando hay colapso o incendios estructurales. Y bueno, esto nos beneficia, es que son mucho más livianos para trabajar, por ejemplo, en el momento de hacer rescates, en el momento de cuando vamos a trabajar un incendio de campo, después de estar tres o cuatro horas, inclusive con el equipo de protección respiratoria, la verdad que no es nada fácil. Y bueno, con un equipo liviano que también nos protege del fuego y de la temperatura, la verdad que, bueno, es mucho más fácil. Sé que han hecho también, Andrés, los cursos de siempre permanentes en la Federación Santa Fecina, sé que están en esa capacitación permanente que a veces no se conoce y es bueno este momento para informar al televidente, a la comunidad. Exacto, bueno, cursos hay de varios tipos. En este momento tenemos cuatro chicos que están asistiendo durante todo el año al curso de aspirante a bombero, se ha terminado el año, si va todo bien, que rinden. Bueno, pasarán a ser bomberos de la institución. Así que, bueno, van por buen camino los chicos, así que creo que va a ser positivo todo esto. A su vez, tres bomberos más, estamos haciendo cursos de suboficiales superiores en la Federación Santa Fecina, también nos lleva todo el año ese tipo de curso. Y bueno, también tenemos gente que forma parte de las brigadas, tenemos gente en la brigada acuática y tenemos también gente en la brigada forestal. En la brigada acuática tenemos dos chicos, los cuales participan permanentemente de capacitaciones que algunas son en la localidad, algunos habrán visto que en el lago se suelen hacer exactamente, con la concurrencia de gente de otros lados. Y bueno, la última, que fue el fin de semana pasada, Marcelo Jiménez, el único que viajó, fue hasta Melincué y ahí sí se reunieron con la brigada de otras regionales y bueno, en sábado y domingo hicieron una práctica muy importante porque, bueno, viene gente de todos lados del país, ¿verdad? Después también lo que es la forestal, tenemos a Lisandro Bordione participando. Él estuvo en la zona de Córdoba, ¿verdad? Sí, 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 él estuvo trabajando allí y a su vez, bueno, ya Lisandro es un poco instructor en lo que es la brigada. De hecho, el último curso que se hizo, el instructor fue él, que hablaron sobre, la capacitación fue sobre el manejo de motobadañas, motosierras, cómo, las precauciones que hay que tener, la forma de trabajar. Y bueno, ellos están dando curso a nivel regional, provincial y nacional también. Los próximos días tienen una en San Jorge y el otro mes en Buenos Aires. Así que, bueno, bastante fluida la parte de cursos. Andrés, hubo una salida de la mañana, un incendio, pero también nos viene muy bien para advertir a la gente, para concientizar cuando baja la temperatura, comienza la calefacción, las estufas, más allá de que esto estaba vinculado a un taller de calzado. Sí, exactamente. Bueno, la salida esta mañana, 9 menos 20 de la mañana aproximadamente, el llamado, llegamos al lugar, es un taller de calzado que, bueno, creo que todo el mundo conoce. Allí encontramos, había un foco, no era muy grande, pero bueno, lo grave era que había combustible, había solvente, había una garrafa de 10 kilos, que aparentemente por ahí viene el principio de incendio. La señora que trabaja en el lugar fue la única lesionada, la única que estaba dentro del lugar y, bueno, terminó con sus piernas quemadas y brazo izquierdo. Fue traslada a la clínica regional privada. Yo no estuve en el traslado, así que no sé hoy cómo estará la situación. Pero sí, la verdad que es un tema ahora con el frío que se nos viene, la gente de la calefacción, viste que por ahí son estufas de un año para otro, hay que controlarlas, hay que tenerle mucho respeto. Así que hay que ver el tema de las garrafas, las estufas a combustible, que lo sea, en lo que fuere. Incluso hemos tenido en su momento problemas con braceros, con el monóxido de carbono. Así que a tener mucho cuidado, a tener mucha precaución, así no tenemos más salida de este tipo. Bueno. Gracias.